¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la edición central de Visión 7. Hola Juan, ¿cómo va? Bien Cecilia, buenas noches para todos en todo el país. Empezamos con la primera información. Así es, luego de la reunión que sostuvieron en la jornada de hoy Nación y Ciudad, la vicejefa del gobierno porteño, María Eugenia Vidal, formuló declaraciones, lo hizo en el marco de una conferencia de prensa. Exactamente, dijo que no hubo ninguna propuesta concreta de esta reunión para que no aumente el boleto y que fue solo un show mediático. El gobierno nacional vuelve a darle a la ciudad los subsidios, haciendo una transferencia con recursos como define la Constitución, que fue lo que reclamamos durante todo un año en sucesivas e infructuosas reuniones. O en frente al problema de la inflación, que es el que hace que se traslade a los costos del servicio y que hace que se aumente la tarifa, o soluciones mágicas no hay. Los aumentos de impuestos de la ciudad, el aumento de tarifa de subte, responden a la decisión de la Presidenta de transferir un servicio sin recursos, después de un año de discusión, donde nos hicimos cargo frente a la alternativa real de que el servicio se paralizara. Y sabíamos que era una decisión que iba a tener costo, pero la hemos tomado como hemos tomado todo lo que hemos hecho en estos años, sabiendo dar la cara frente a decisiones difíciles, haciéndole seriamente, diciéndole la verdad a la gente. Luego de la reunión, también el Ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, formuló declaraciones. ¿No, Juan? La reunión, convocada por el Ministerio de Interior y Transporte de la Nación, se extendió por una hora y media y culminó sin acuerdo. El Ministro Florencio Randazzo dijo que espera reflexión por parte del Gobierno porteño para rever el anunciado incremento del pasaje del subte, porque, según advirtió, puede generar inconvenientes. Nosotros lo hemos señalado con mucho respeto, que tenemos una idea diferente de la que tiene el jefe de la Ciudad de Buenos Aires en relación al transporte público. Él lo concibe como una empresa, costos, beneficios, y nosotros lo hemos concibido como una política de inclusión, de inclusión y de redistribución del ingreso. Y creemos que tiene una enorme rentabilidad social tener un transporte público que reciba recursos de parte del Estado para que los usuarios del transporte público paguen un costo absolutamente accesible. Nosotros hoy, sobre el sistema de transporte público de colectivos, financiamos el 71% del pasaje, y con lo que respecta a trenes, el 90% del pasaje. No tenga ninguna duda que usted, cuando aumenta la tarifa, como ha decidido hacerlo el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, extrae recursos a los sectores más vulnerables. Del encuentro participaron, por la Capital Federal, el subsecretario de Transporte, Guillermo Dietrich, y el director del ESBASE, Subtes de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo. Por la provincia de Buenos Aires, el director de la Agencia de Transportes, Javier Maza, y el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, quien abogó por la Agencia Metropolitana de Transporte como la instancia de cualquier discusión tarifaria. Lo primero que mostraron es como una decisión de fijar unilateralmente la tarifa porque creen que tienen la potestad y porque ellos consideran que es oportuno. Es su posición, que lo deberían explicar más en detalle ellos. El gobierno de la ciudad está dispuesto a continuar el diálogo, por lo que yo entendí, en todos los restantes temas. Me parece que en el tema puntual de la tarifa, cree que es una decisión que tienen que tomar y que es una decisión propia. El gobierno de la ciudad se manifestó inflexible ante una modificación en el precio del boleto que podría aumentar a 3 pesos con 50 centavos y hasta 4 pesos si se pone en práctica la tarifa diferenciada de horario pico. El posible incremento fue cuestionado por el jefe de gabinete del gobierno nacional. Seguramente él nunca usó un transporte público, un colectivo, un tren para ir a la escuela, para estudiar o para trabajar, seguramente que no lo hizo y por eso no tiene idea. Y dice disparates, dice disparates de poner la tarifa diferencial en el subte cuando eso, como todos sabemos, se usa en el mundo para que la gente no use el auto en los sistemas de entrada con el auto propio en la ciudad. Y lo que pone en el subte, que va a hacer que la gente no vaya a trabajar o que le diga a su empleador, no voy a ir más tarde porque a esa hora me pago menos. Digo, está demostrando un evidente desconocimiento, está demostrando nuevamente que saque muy poco de gestión, que no le interesa la gestión y que por eso la única respuesta que hace permanentemente es aumentar la tarifa. Cuando había recibido hace un año el subte, lo primero que hizo fue aumentar la tarifa, después dijo que no me hago cargo, pero ya la tarifa estaba aumentada y ahora la respuesta es siempre la misma. ¿Cuándo? Es el momento de pensar, analizar, ver proyectos, ver análisis y sobre todo trabajar en conjunto.